También, entonces en el desarrollo integral del fútbol base. Entonces la idea... Necesita alguna cosa que pueda... Dos minuticos, dos minuticos, para que hablemos entonces acerca de esto. Aquí, aquí, mejor aquí. Perdón, aquí que estoy aquí con este cuento. Bueno, profesor, estamos tratando aquí en Colombia de implementar una tercera tarjeta en el fútbol que se llama la tarjeta verde. Hace 30 años nos creamos esta iniciativa de Fair Play, que premia precisamente esas acciones de fútbol limpio, Fair Play. ¿Qué beneficios podría tener un momento dado para el mundo del fútbol, no solamente para el fútbol colombiano, sino para el mundo del fútbol, una tercera tarjeta que no castigue el gol, sino que premia esas acciones de Fair Play? Primero yo le felicito. Le felicito por la idea. En España la utilizamos como una tarjeta blanca también por un tema de estos. Y fue a raíz de unos congresos de fútbol base que se ideó premiar la acción que pueda hacer un jugador. Y con esto creo que se incide mucho en la formación del jugador. Y usted habla de la formación integral. Exactamente. Yo creo que no solo la preparación física y la técnica, todo es una preparación integral que tenemos que empezar desde la base. Albert Camino habló de que todo lo que aprendió de la moral y de las obligaciones de los hombres, se lo dio al fútbol. En el momento dado también es una manera de implementar esos valores también en los niños. En el fútbol se pueden crear muchos y formar con muchos valores y se tiene que hacer. Se tiene que hacer, trabajar mucho los valores porque estamos formando personas humanas y formando personas que cuando sean mayores tienen que ser personas de bien. Profe, ahora sí hicimos la tarjeta verde para allá para nuestros televidentes. Saquemos la tarjeta verde y mostrémosla allá. ¡Gracias!